En el desarrollo del plan maestro, la dependencia de prevención y educación ciudadana viene trabajando en el desarrollo de las mesas de paz. Las mesas de paz son espacios de convivencia y educación ciudadana en los que por medio de diferentes ofertas institucionales se intenta generar una percepción y disminuir los delitos de más complejidad que afectan a la comunidad, como lo son el homicidio, el hurto a personas, el hurto a residencias, entre otros. Desde esta perspectiva, la policía trabajando en sus pilares, una policía para la gente y una policía que se transforma para servir mejor, viene abarcando estos espacios con la comunidad, logrando dar un impacto positivo con ellos y reduciendo de manera efectiva el delito.